La salud de Adamari López y la enfermedad que padece, son cosas que han tenido preocupados a sus fans, y seguidores en redes sociales en las últimas semanas. Los comentarios pidiendo que se diera información sobre ella eran cada vez más, por lo que en el programa que conduce, y del que se ausentó, Un Nuevo Día, revelaron que sufre y cómo está, Toni Costa, el esposo de Ada, como la llaman sus seguidores, y su hija. Foto, tomada de Instagram. Los conductores Russell Díaz, Marco Antonio Regil y Héctor Zandarte dijeron que Laboricua está en el hospital recuperándose del virus de influenza. Un virus fuerte la tiene internada en hospital hemos estado informando, nuestra querida Adamari sigue recuperándose en hospital, y quiso dejarle saber que está bajo tratamiento debido al virus de influenza, una gripa fuerte, obvio muy fuerte, por lo que va a continuar recibiendo tratamiento especializado, y adecuado también dieron un mensaje de Adamari López para el público. Nos dice, Adamari, que está muy agradecida con el hospital, punto punto punto, con los doctores, con cada uno de los mensajes de apoyo y de aliento de todos nosotros, de ustedes, de los televidentes, de su equipo. Así que, ahí está el comunicado de Adamari y los conductores responden a los seguidores Héctor Zandarte y comentó que las preguntas constantes de los televidentes es una forma de los seguidores de Adamari, del show, de estar pendientes de ella y que la extrañan como la extrañamos todos. Así que, Ada, te mandamos un beso y un abrazo con muchísimo cariño. Niño mata a su abuela porque le pidió limpiar su cuarto, reaparece Salinas de Gortari con advertencia para México. El presentador le hizo un espacio, su espacio en el sillón del set de grabación, y le dijo que su lugar sigue allí y que la esperan con cariño. ¡Suscríbete al canal!